Las autoridades anunciaron que esta semana se cumplirán las metas de matrículas del año escolar 2021. Según la información, ya están casi en la meta, cumpliendo el 97% del avance de matrícula escolar, por lo que creen que entre este jueves y el viernes se logra alcanzar la meta esperada. La vicepresidenta informó que hay centros escolares inaugurándose en la costa Caribe Norte y Sur, en la comunidad Punta de Fusil, en Laguna de Perlas, Centro Educativo Domingo Alvarado y Flor de Ceiba, en la comunidad Las Estrellas de Prinza Poica. El proceso de matrícula para el año electivo 2022 dio inicio a partir del lunes 18 de octubre. Los estudiantes de los colegios públicos de Nicaragua terminarán el ciclo escolar correspondiente al 2021 hasta el viernes 3 de diciembre. Se espera que en los próximos días las autoridades correspondientes emitan un informe sobre si se alcanzó o no la meta de alumnos matriculados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.